la forma que buen día la forma que sugiero para poder ir a hacer crecer tu perfil personal en linkedin y tu empresa dentro de tu perfil de linkedin es la siguiente para mí es exitosa y la comparto con ustedes se trata entramos en linkedin con el usuario y contraseña que corresponda y vamos a tener esta portada de inicio bien vamos a ir a donde dice mi red aquí hay un subtítulo cargo gente con cargos similares al tuyos en todos los países y en los idiomas siempre aparece ese título y te das cuenta que es un título porque acá dice ver todo bajas un poquito más aquí dice ver todo seguimos pero hay un título que estoy buscando el título que diga sugerencias más sugerencias para eventos no grupos que podrían interesarte no acá donde dicen más sugerencias para ti porque la gente que sugiere acá que contactes tiene alguna relación con tu producto entonces la gente que tiene este semi arco verde que está dispuesto a trabajar es una persona que está buscando trabajo por lo tanto si vos estás interesado en la captación de personal bueno lo conectas si no no bien y en todos los casos sólo colocar conectar conectar si te interesa el perfil acá dice claramente analista de cobranza ingeniero electromecánico ahí verás cuánta injerencia tiene en cuán potencial es el perfil de esta persona para que sea tu cliente eso es lo que estamos buscando por lo menos en este perfil conecto 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 en algún momento me va a decir hey stop o me va a decir que bien estás ampliando tu red de contactos eso suena a una alarma entonces cuando aparezca algún con algún cartel que va a aparecer acá en la página principal así so tapando todo lo demás ese es el momento de parar bien entonces voy a dejar estos conectados tuve que parar perfecto ahora cuál es el segundo paso que hay que hacer cada día donde dice yo aquí en el ángulo superior derecho abro ahí voy a donde dice empresa dos puntos a la empresa a mi empresa hago clic ahí y ahora tengo otro perfil de empresa dentro de esto se administra un poco diferente pero explico lo voy a unir lo primero con lo segundo toda la gente que nosotros contactamos si ellos aceptan ese contacto entonces se convierten en nuestra parte de nuestra red por lo tanto a esa gente que voy a hacer ahora voy a buscar seguidores para mi página de empresa donde dice acá en la columna de la derecha aumenta tu número de seguidores haces clic donde dice invitar a contactos gente que ya contactamos y que ya aceptó muy bien acá van a aparecer todos yo puedo buscarlos puntualmente acá donde dice buscar por nombre o podría o podría perdón o podría directamente hacerles clic 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 porque porque es gente que ya aceptó ser mi contacto muy bien acá puedo invitar a cien ves dice cien créditos de cien que están disponibles durante perdón hasta el 30 de noviembre yo puedo invitar a cien contactos pero claro no tengo suficientes contactos porque este perfil acaba de nacer así que tengo que generar más bueno supongamos que ya invité a los cien clic invitar dos 16 quieres crear una publicación sería perfecto e ideal entonces ponemos clic en crear publicación acá acá escribís el texto que te interesa el texto más los hashtags más el dato de contacto para nada bien y acá abajo donde está el cuadradito o hago clic acá es que me confundí con una cosa bueno es que hay tantas formas de publicar una un post puedes hacerlo desde acá volver a ver yo no lo voy a publicar ahora listo aún no ha terminado la publicación desea salir si la vamos a descartar perfecto bueno entonces voy de nuevo acá donde dice yo abro voy a la empresa voy a entrar otra vez en esta página muy bien perfecto si bueno explicar todo lo demás no sería parte de las rutinas diarias esto es todo lo que hay que hacer todo el tiempo todos los días y seguimos en contacto gracias beso y 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